Sí, Luis Trujillo no terminó el partido, él a los 5 minutos del segundo tiempo siente un tirón en la región posterior del muslo derecho, lo cual ya sospechábamos en ese momento que era un probable desgarro y que fue corroborado con la resonancia que le practicamos el día de ayer. Un poquito difícil, él está en tratamiento y esperemos más bien que en las próximas dos semanas él esté en buenas condiciones para poder jugar sin ningún problema. Entonces Trujillo, descartado. Correcto, así es, Trujillo creo que ya está descartado. Albarracín tuvo un problema costal, él ya se incorporó el día de hoy a los trabajos físicos, ha terminado sin mayor problema. Yo creo que él ya está en condiciones de poder alinear el día domingo. ¿Airre? El zorrito, hoy con él estamos trabajando, no tenemos mayor apuro, es una lesión también, es un desgarro que nos dura entre dos y tres semanas. Con él recién estamos alrededor de 10 días.